La princesa Rosiclez. Me llamo princesa Rosiclez. Yo soy una princesa de la... de las... de verdad. ¿Te gustaría ser una princesa tan perfecta como yo? ¿Puedes...? 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 ¿Sig... seguir mis... dos... pasos? La princesa llega en la... ...mo... momento... perfecto. La princesa Nes... 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 Al... am... man... se... se... al... an... o... ano... che... se... o... cuando... a... pe... nas... apenas... el... arco... i... des... yo necesi... yo necesito... yo necesito un... en... un... amanecer... u... pa... reti... cual... me... te... son... rosado... y por eso... mi... tutu... rosa... mi... zapato de... danza... mi... conexión... de... con... cha... concha... rosas... pastel de... cumpleaños... flores... flores... fru... fru... fresas... cu-qui... cuqui... cuqui... mi... peluche favorito... Gracias mamá Erika para este libro... me gusta este libro y voy a seguirleando en este libro... y ese libro se llama... La gruesa reflect indoor y superstarico! ¡Adiós!